¡Listo! 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 ¡La madre que te parís para que te caiga tan rápido! ¡Anda, hombre! ¡Mira! ¡No, para que no juega! ¡Ale! ¡No puede ir a usted, papi! ¡Utilero! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Despacito! ¡Ay, que llevo toda la mañana aquí! ¡Uy! ¡Despacito! ¡Ale! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Benzemar! ¡Cariv! ¡Ey! ¡Ana Madrid! ¡Ay, Benzema! ¡Bili! ¡Balán! ¡Balán! ¡Rafa! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Kiko! ¡Ay, putina! ¡Ahora me la has jugado! ¡Ese año para allí! ¡Ey, Keylor! ¡Keylor! ¡Paysano! ¡Bili! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Una pañada! ¡Qué tal caos! ¡Ramón! 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 ¡Hostia! Todas mis caos se están bajando ahí ¡Ya están todos! ¡Muchas! ¡Faltan! 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 ¡Ey! 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 ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Madre! ¡Oye! Los Simpsons Los Simpsons